De nuevo empezamos lo que damos, liderazgo al cien Vamos inspirados, coordinados, ya los quiero ver No en su, en realidad Pero igual, nos adaptamos Espíritus abiertos en conciertos, que comunidad Somos responsables, amigantes, solas en el mar Que bien, vamos a alcanzar O cocinar Juntos somos Bueno es el cambio, el cambio, el cambio Y bueno es el cambio, el cambio, el cambio Y bueno es el cambio, el cambio, el cambio Y bueno es el cambio, el cambio, el cambio Hoy recuperamos verdes manos y nos cuidamos bien Y ahora integramos lo que hablamos paso a paso, amén Que bien vamos a alcanzar a pesar De lo que venga Bueno es el cambio, cambio, hoy cambio Y bueno es el cambio, cambio, hoy cambio Bueno es el cambio, cambio, hoy cambio Y ya no se cambió, cambió